¡Adiós, amigos, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume ¡Uy! Chica, el día de hoy traemos harta chisma De que si la Met Gala, los idols coreanos que estuvieron ahí presentes ¿La dieron? ¿No la dieron? ¿Con quién fueron? ¿Quién los llevó? ¿A qué marca representaron? Vamos a estar hablando de todo eso Mis comadres de SPA, víctimas de Accusation Porque fueron invitadas a presentarse en una ceremonia de graduación de una secundaria de Allá de los Seules Y entonces la gente que estaba en el público Hermanas, a media presentación Que se trepan al escenario a pedirles foto Jota, por lo menos espérate a que se acabe la canción Vamos a hablar también de la gran catada que nos hizo la SMChuYemen A todas las fanáticas de Generación de Niñas Y todas emocionadas con la cola bien floreada Y resulta que no, que no era el regreso de las Girls Generation Que era el lanzamiento del mini álbum de la Hyo Young Que también se agradece Porque mi comadre ya necesitaba su mini álbum Vamos a hablar acerca de por qué Lee Son Man no puede vender las acciones de SMChuYemen Nadie le quiere comprar SMChuYemen Porque anda de aferrada Pone muchas trabas Pide mucho el viejo Pone mucha clausula Pone muchas condiciones Y las empresas, los conglomerados coreanos Que estaban interesados en comprar SMChuYemen Y también dijeron ¡Ay no! Viejo ya, si no le quieres vender para qué tanto pedo Y se salieron de la competencia Entonces de todo eso vamos a estar hablando Si tú te quieres enterar Quédate conmigo en este video No sin antes Comadre ya sabe lo que tienes que hacer Suscribirte a este video canal Si no te suscribes El niñito Dios llora No creo que quieras hacer sufrir a la Virgen Yo no te veo allá con el mismísimo Lucifer Suscríbete a la canal Activa las notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Hermana Y por caridad A esta vieja Si te sale algún anuncio En este video Que lo más seguro es que si te salga No lo quites Velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Ahora sí Señor doctor Púchale a la intro Y pásame mi refresco Ya te iba yo a decir la marca de refresco Pero ella no nos patrocina Hermana pues este fin de semana se llevó a cabo Allá en los Estados Unidos La tan esperada Met Gala Un evento máximo Del museo de la moda Allá en los New York Va toda la crema innata Ay que bárbara Va toda la crema innata De la farándula estadounidense Del Hollywood Va toda la gente muy influyente Muy ricachona Uy porque una entrada a los Met Gala No crees que te cuesta dos dólares mamona Te cuesta los grandes miles de dólares Entonces fueron de que la Katy Perry De que la Lady Gaga La Billie Eilish Las Kardashian Bueno Ya te digo yo que Toda la gente fufurufa De allá de Estados Unidos Andaba atrancadas Allá en el Met Gala El Met Gala Es un evento En el que Cada año Hay una temática nueva Y todos los invitados deben de ir vestidos Conforme a esa temática La temática de este año Me parece que fue Historia antológica De la moda de Estados Unidos O alguna cosa así Ya saben Las gringas inventan unas cosas Para Para alabarse Ellas solitas Y en los últimos años La presencia del K-Pop Y la presencia de los idols coreanos No ha pasado desapercibida En este evento El año pasado Tu tía Rosé Llegó con un vestidito Muy mono De Sun Lo Won Y también el año pasado La cielito lindo Llegó a romper madres Porque llegó con un vestidazo Era un capononón Hecho de mezclilla Años pasados Han invitado A otros idols de K-Pop Ha estado Lai de EXO Este año Los invitados Y encargados De representar Al mundo del entretenimiento coreano Dentro de la Met Gala Fue Johnny De NCT Y tu tía Jung Hye John A quien vimos Participar En el juego del calamar Era la protagonista Del juego del calamar A la que Funan En el último capítulo Ella misma Que ella ha dado mucho De que hablar Es una de las modelos Más importantes de Corea Y de ahí dio el salto A la actuación Estas dos luminarias Del entretenimiento coreano Iban de acuerdo Al código de vestimenta A la temática De este año Johnny de NCT Fue representando A la marca Peter Do Porque fue invitada Por esta marca Es una marca de lujo Muy fancy Muy así Muy bonita El iba como En un trajecito Muy bonito Pero ya sabes Que los hombres Cuando van a la Met Gala No se De por si El atuendo De los hombres Es muy aburrido En general El atuendo De los hombres En ceremonias de premiación Alfombra rojas Y en la Met Gala Son muy aburridos Pocos Son los hombres Que van a la Met Gala Y se atreven a más Se atreven a la ostantería Al más es más Se atreven a darlo todo A jugarse el todo Por el todo Y a ser extravagantes Porque al final de cuentas La Met Gala Es el evento En el que se le permite A todo mundo Ir como quieran Extravagantísimo Siempre que Siempre y cuando Estén dentro De la temática del año Johnny fue muy Se veía guapísimo Eso sí Hubo un tema Allá con Johnny Ahorita te voy a contar Este porque Víctima de racismo Se odia Por parte de un reportero Que estaba afuera del hotel Ahora Jung Ho Jong Jung Jung Ho Jong Jung Ho Jong Ay Chinga suerte Cada vez estoy más peor En mi pronunciación De nombres coreanos Jung Ho Jung Ho Jong Fue Representando A Gucci Y posó Junto al Director creativo De Gucci Ella iba como en un También Muy sencillito La verdad Iba dentro de la temática Pero algo No tan extravagante Era un vestidito Era como un Aquí les voy a poner la foto La verdad es que Dice como Escribirle Una faldita Con una blusa Negra Digo Para ir representando A Gucci Dije Que no Gucci Es muy extravagante Y así Entonces Todos los idols coreanos Que han ido A la Met Gala Siempre van como muy Muy elegantiosos Muy Como Menos es más Pero Aquí en la Met Gala Eso no funciona En la Met Gala Es más es más Aquí lo que quieren ver Es extravagancia Propuesta Johnny ¿Qué pasó? Ay no hombre Ay puro coraje Pues resulta que A todos los invitados De la Met Gala Los hospedan En un mismo hotel Y Salen de ese hotel Está la alfombra Y están todos los reporteros Tomando la foto Y Cuando sale Johnny del hotel Está saludando a todos Le están tomando fotos Y una fan Empieza a grabarlo Pero al lado de la fan Está un reportero Que también le está Gritando Está Hablándole Para que le posea Su cámara Pero pues Johnny No oye Por el tumulto Por lo que quieras Porque está hasta allá Ay pues ¿Qué no el reportero Se emperra? Y le dice A otro reportero Que tiene cerca Ay Seguramente No me entiende Nada de lo que Le estoy diciendo Pero no lo dijo así Lo dijo con palabras feas Uy hermana Se lo acabaron En las redes sociales Claro Porque hacer Mención De este tipo de cosas Es que miren Aquí el pedo está Es que Eso es un comentario Tu dirás Bueno ¿Por qué? Porque se cae en el estereotipo De que las personas Con apariencia asiática No entienden el inglés O no entienden otro idioma Que no sea el suyo Que no sea el chino Por ejemplo Porque seguramente Tu tía reportera Pensaría que Por tener rasgos asiáticos Era chino Entonces Este comentario Aunque parezca que no lo es Aunque parezca que es solo un comentario de enojo No lo es Es un comentario de enojo Pero que viene desde una base Del rasgo De las Porque Pues es replica De un estereotipo De que los asiáticos No entienden Otro idioma Que no sea el de ellos Lo que tu tía no sabe Tu tía reportera Pues tiene ascendencia estadounidense Que de hecho Nació en Chicago Y de Chicago Pues se fue a las Coreas Porque tiene ascendencia De ambos lugares Tanto de Estados Unidos Como de Corea Entonces pues tu tía No sabe que El Johnny Pero mira Habla fluidisimo el ingles Mas que cualquiera De las que estamos aqui Todo esto se volvio tendencia Dentro de las redes sociales Funaron al reportero El reportero hasta el momento No ha dicho nada Pero pues Acuérdense que ahorita Estamos en un punto En el que los Istmos En el mundo Se tienen que erradicar La sociedad esta entendiendo Que hacer este tipo de comentarios No esta bien Que si tiene que aprender Bueno Aqui el pedo No es como de que Ay vamos a crucificarlo No es como Wey Ya no hagas esos comentarios Porque esta mal Aprende Educate Pero pues bueno Eso fue lo que paso En la Met Gala Hubo muchos fans Que creyeron que Blackpink Iba a estar en la Met Gala No Rosé se hizo tendencia Figurate tu Rosé Despues de haber un Despues de un año Que fue a la Met Gala Se hizo tendencia Las Blackpink Se hicieron tendencia No porque estuvieron en la Met Gala Sino porque no estuvieron Mamona Y es que si te esperarías Que las Blackpink Ay yo si me Ay yo Yo el dia que Blackpink Vaya a la Met Gala Yo si las quiero ver Pero con un perro Vestido a cada una de ellas Que no haya espacio Pero ni para los fotografos Pues Con eso te digo todo Ay porque donde lleguen Con su vestidito Y su botita Ay no eh Yo mucho coraje Voy a hacer ese dia Oye Y pasando a otro tema Las spa Hermana Resulta que mis comadres De spa Las invitan A dar un show Privado En una escuela En la secundaria De seul Tu diras Bueno y cual fue el pedo Pedo numero uno El fandom Estaba super enojado Porque Como es posible Que ese metruchemen Mande a mis comadres De spa A dar un show Privado En una escuela Cuando mis comadres Deberían de estar Presentándose En escenarios grandes Porque lo que el fandom De alla de Corea Opinaba Es que pues Spa Esta empezando el ascenso En su carrera Entonces Debería de darle Otro tipo de promoción Ese es el enojo Primeramente Pero ahi te va Al parecer A la escuela secundaria A la que fueron a dar un show Es la ex escuela Donde estudió Lison Man El fundador De SM Entertainment Entonces No es la primera vez Que un artista De SM Entertainment Se presenta En la ceremonia De graduación De esta escuela Al parecer Esto se trata Como de que Un regalo Que hace Lison Man A la escuela Al parecer Te digo todo esto Allegedly Porque SM Entertainment No ha dicho nada De esta situación Todo esto Es lo que se habló En los foros De las internets De alla de Corea Ese fue el pedo Número uno Del porque estaban Yendo a dar Un show tan pequeñito Cuando mis comadres Pues son artistas De talla mundial Que yo no le veo Nada de malo Si les están pagando Mándenlas Si les están pagando La dinera Que hagan un show Privado Que hagan un Talking privado Siempre y cuando Se les esté pagando Lo justo y necesario El principal pedo Por lo que se destapó Todo esto Fue porque Una internauta A través de un foro De internet Dio a conocer Todo lo que sucedió En esa presentación Dio a conocer Todo lo que sucedió En esa ceremonia De graduación De esa secundaria Lo que dijo Este internauta Es que En el evento No había las medidas Ni la seguridad Necesaria Para que se presentara Espa No había Ni la seguridad Para ellas Ni la seguridad Para la gente Que estaba ahí Porque en cualquier Chico momento La gente se pudo Haber vuelto loca Y se arma Un desmadre Y fue lo que pasó Este internauta Menciona que Los organizadores En este caso La escuela No proveyó No proveyó De seguridad Necesaria Para mantener El orden Primero Y luego además De que no le dio Seguridad A las integrantes De Espa A tal grado Que a medio show A media presentación De las Espa Cuatro de los asistentes Que estaban en el público Se subieron Al escenario Pararon la presentación De mis comadres Para tomarse una foto Con ellas Se subieron al escenario Y les pidieron Una selfie A lo cual mis comadres De Espa No se pudieron negar Por la situación En la que estaban Y porque si se hubieran Negado Ay no hombre Ya me imagino La sacrificada Que hubieran recibido En el internet Por creídas Seguramente Es lo primerito Que iba a opinar El público coreado Porque ya sabemos Como son Entonces mis comadres Se toman la foto Con los que se subieron Al escenario Y ya El show siguió El pedo aquí hermanas Es que Una de estas personas Que se subió Al escenario Subió las fotografías Que se tomó Con Espa A sus redes sociales Y empezó A hacer comentarios Bastante fuera de lugar Comentarios Sobre el cuerpo De las integrantes De Espa Comentarios Muy subidos De tono Obviamente Todo esto No le gustó Al público Ni al fandom De Espa Que empezó A pedir explicaciones Sobre toda esta situación Porque este tema Se hizo bastante grande Allá en Corea Porque lo retomó Un medio de comunicación Que habló Sobre esta situación Y más Porque se supone Que los organizadores Serán una escuela secundaria Donde Los adolescentes Pues van A formarse Para tratar De ser mejores personas En la vida SMTG no dijo nada SMTG mira Storytapico de cera Ellas no han dicho nada Quienes dieron Un comunicado Y una disculpa Para Espa Y para SMTG Fue la escuela En un comunicado Que la escuela publicó A través de su portal De internet Dijeron Dijeron que efectivamente Que las ESPA Habían sido invitadas A dar un show A esta escuela Pero que en cierto punto Todo se salió de control Mucha gente Ajena a la escuela Ajena A la ceremonia de graduación Quiso entrar al evento Y que como no pudieron entrar Como la escuela Les prohibió La entrada Y no los dejaron pasar Esa gente Que estaba afuera Que no forma parte De la escuela Se enojó Y empezaron a hacer Estos comentarios En el internet Cosas que supuestamente Ellos no habían pasado Según la organización De la escuela Nada de lo que dijeron En internet Estas personas Pasó Que todo eso Lo escribieron Porque estaban enojados De que no pudieron Entrar a ver a la CESPA Pero era gente Ajena a la escuela O sea que no tenían Nada que ver con la escuela Ni eran alumnos Ni padres de familia Ni nada Luego además dijo Que las cuatro personas Que se subieron A interrumpir La presentación de ESPA No eran de la escuela Que eran personas Que se colaron al evento Y entonces Ahí el público dijo Bueno Si se te colaron Cuatro personas Que además Se subieron al escenario Estás probando El punto De la internauta Que no había seguridad En este comunicado Que dio esta escuela Siguió diciendo Como de que nos disculpamos Con las integrantes Con el grupo Con SMTM Por haberlos puesto En esta situación Y por hacer que se esté Hablando De ellos De forma negativa Todo hasta ahí Pareciera que hubiese terminado Pues no hermana Porque al ratito El comunicado Fue eliminado De la página de internet De la escuela Ahorita si lo buscan Ya no existe Todo esto Ha generado La molestia Del fandom Que está pidiendo A SMTM Más protección Para las integrantes Más staff Para que estén Al pendiente De la seguridad Principalmente Y es que esto Miren Esto de que La gente Del público Se suba Al escenario A interrumpir Principalmente A las idols Femeninas No es nuevo Acuérdense Lo que ha pasado Con otros grupos Con los mismos grupos De la SMTM Acuérdense Que una vez En un festival Mamona En un festival De música Organizado por una Televisora De Corea Las Girls Generation Estaban cantando Run Devil Run Y que en un chingado Viejo loco Se subió al escenario Y se quería llevar A la Tayon En frente De todo mundo Y las integrantes Quedaron Así Estúpidas No sabían que hacer La Tayon En shock Quedó El staff No supo que hacer Como llegó El chingado Viejo Al escenario Habiendo seguridad Habiendo staff Atrás El chingado Viejo Salió por detrás Del escenario Como si nada Como Juan Por su casa Y tras Que jala la Tayon Y que se la lleva Y todas Que pedo Hay hombres En todo el mundo Muy enfermos Vatos Medíquense Oigan Revísense Sus facultades Desafortunadamente Sigue pasando Y tu creerías Que al pasar De los años Con la experiencia Que tiene el K-Pop Con la experiencia Que tienen las agencias Con la experiencia Que tiene la SMTB Pudiera cuidar Mejor a sus idols Y no Parece que Mi comadre Como el cangrejo Para atrás Para atrás Para atrás Ay no hombre Pero bueno Ojalá y pronto Se resuelva todo esto Ya no se ha hablado SMTB no ha dicho Nada de esta situación Pero el fandom Sigue poniendo El dedo en el renglón Para que se aclare Toda esta situación Pasando a otro tema Y vamos a dejar Descansar un ratito A la SMTB Vamos a dejarla De arrastrar Porque ya está tirada En el suelo Y nosotros La seguimos pateando Debuto Lee Serafim Ay mamona El nuevo grupo Femenino De la Heavy Corporation Y de la Source Entertainment Te voy a ser bien honesta Yo no esperaba nada Y me dieron todo Me lo dieron todo El mini álbum Está Uy mamona Perrísimo A mucha gente Como en todo No le gustó Se vale No a todo el mundo Le tiene que gustar Pero a mi A mi personalmente Ya me atraparon Ya tengo nuevo grupo Del cual estanear Yo hermanas Estoy viviendo La Sakura Que guapa se ve La de pelo cortito Que no se como se llama Ay esa fue la que a mi Más me impactó Porque mi comadre Se retuerce como julebra Unos pasos de baile mortales Que donde yo me mueva Como ella Quedo sin columna Así toda desecha Hermanas El video musical A mucha gente No le gustó El video musical Porque se esperaban Que fuera una explosión De color De neón Que nos Atrabancaran De cosas Y el video Es muy minimalista Tiene lo suyo A mi saben Como se me figura El video Elegante Tiene lo justo Y necesario Para que ellas Brillen No saturaron Los fondos No hay colores Demasiado llamativos Porque lo que brilla Son ellas No te distraes En otras cosas Lo único A lo que le prestas Atención Es al grupo A ellas Y creo que la estrategia De Hy-Vee Corporation Y de Source Entertainment Está muy marcada No es una canción Ni demasiado Agresiva Ni demasiado Ruidosa Ni demasiado Con un beat Muy elevado Pero tampoco Es muy lenta Para que te aburran No Está en la medida Media Toda la canción Está en el medio Tiene altos y bajos Pero está en un punto medio ¿Para qué? Para que guste A toda la gente Lo que está buscando Hy-Vee Es posicionarlas Que todo el mundo Está hablando de ellas Y le está funcionando Porque se convirtieron En el grupo femenino Con un mini álbum Debut Que más ventas Ha tenido En su primer día De estreno Dentro de toda La historia De Hanteo Anteriormente Este récord Lo tenían las Kepler Cuando lanzaron First Impact Que lograron vender En su primer día 150 mil copias Ahora Las Lee Seraphine Logran vender 166 mil Creo 164 mil 166 mil Creo Copias En su primer día Lo que le da El título Del grupo femenino Con un álbum Debut Que más ventas Tiene dentro De la historia De Hanteo Claro Por el momento Porque acuérdense Que este tipo De récords Conforme el K-pop Va avanzando mucho Ay hermanos Se superan A cada rato Pero Pues eso habla De el impacto Que está teniendo Ahora Mucha gente Por allá Anda bien atacada De que hay Pues era lógico Porque metieron A las de Ice One Porque la agencia Es la Hy-Vee Hermanas Lo mismo Ha pasado Con todas las agencias Grupo que sale De cualquiera De las cuatro grandes Anteriormente De las Big 3 Es grupo Que se hace tendencia Lo mismo Pasaba con SMT Esa es una ventaja Que tienen los grupos Que debutan Bajo estas grandes agencias Que Se sabe que Desde el primer momento Que debuten Van a ser un éxito ¿Por qué? Porque pues están Bajo grandes agencias Bajo grandes empresas Y hay grandes Cantidades de dinero Invertidas En los grupos Entonces No nos debería De sorprender Lejos de verlo Como algo negativo Yo digo Pues que chido ¿Han trabajado? ¿Han trabajado Como para que no tengan éxito Y no tengan exposición? Pues si no Entonces que no debuten Si lo que queremos Es que no vendan Y que nadie las escuche Pues entonces ¿Para qué debutan? Déjenlas ahí Ensayenlo en una sala ¿No? Pues si lo que se quiere Es que cada que debute Un grupo Y más femenino Pues Lleguen a grandes números O bueno Yo Yo como fans Pero eso No sé ustedes Las agencias Como agencias Como negocio Pues esperan lo mismo Pues si no Entonces ¿Para qué? Ay yo no entiendo De veras ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es su pedo de la gente? Que si tienen éxito Que por qué tienen éxito Que si no Entonces ¿Por qué no? Porque la agencia No las promociona Porque la agencia No trabaja Y si sí Ay es que Es una ventaja Es que Debutan en una Chihuahuas Nadie las complace Tómense un riopan Métanse un supositorio Por el fundillo Para que ya estén tranquilas Ay no hombre no Te lo juro que a mí Yo me enojo Me enojo Vivo el coraje Vivo la muina Como si yo fuera Las Lee Serafin O como si yo fuera La Hi-Beat Ay pero hasta siento El calor del emputamiento Como si me pagaran Por enojarme Ay yo Si quiero un álbum Que nos echara Hi-Beat No seas malvada Échanos un álbum Este mira Aquí Somos bien netas Con ustedes Les decimos Cuando lo hacen mal Y cuando lo hacen bien También se les reconoce Voy a comprar el mini álbum Claro No se en donde Pero yo Espero que mis comadres De Pop Seúl Lo tengan a la venta Les voy a mandar un mensajito No he chequeado la pagina Pero ojalá Si si Ay chingo su madre Me lo compro Aunque no tenga yo Que tragar un mes Por eso reproduzcan Los videos Y los comerciales mamonas Acaba con los comentarios Tu dime Te gusto Te gusto La cancion De Liz Su tema de promoción Se llama Fearless Igual que el mini álbum Vienen varias otras canciones Es un sonido No te puedo decir Que es un sonido Diferente Porque no es como Que no hayamos Escuchado musica Con ese sonido Es un sonido Poco comun En los grupos Femeninos Recien debutados Creo que Ese va a ser El concepto De este grupo Ese va a ser Su concepto musical Me agrada Que no sea nada rosa Me gusta que no haya Clichés De el K-pop femenino Que ya se estén Diluyendo esos clichés Que todos los grupos Femeninos Tienen que ser rosados Que tienen que ser Super girly Que tienen que ser Blah, blah No Hay grupos Que representan Muy bien ese papel Y que bueno Me encantan esos grupos Y ya Dejémoslo ahí Pero creo que El K-pop femenino Tiene un abanico De posibilidades Y La verdad es que El K-pop femenino Tiene una ventaja Sobre el masculino Al K-pop femenino Se le permite todo Desde algo Muy girly Desde algo muy femenino Muy rosado Muy cute Muy romántico Hasta Algo Pero De que Bum bum Sabes Hasta algo muy urbano Tiene un abanico De posibilidades Se le permite de todo Cosa que A los grupos masculinos No tanto Y se les debería de permitir Se les debería permitir Jugar con conceptos Jugar con estilos Jugar con lo visual También Y el K-pop masculino Como que ahí va Ahí va poco a poquito Pero siempre como que Al público no le gusta eso Y al K-pop femenino Se le permite de todo Fusionar Todo Me encanta Eso Por eso es que soy más fan De los grupos femeninos Chicas Pero pues bueno Eso es lo que pasa Con las Lee Serafim Aquí en los comentarios Voy a grabar un video Específicamente Hablando de la canción De la videa Y de los lanzamientos Tres o cuatro lanzamientos Ay Regresaron los Icon Con Flash Uy No había yo escuchado La canción Que bueno que me acordé Voy a grabar video Hablando Voy a grabar video Hablando de Icon De Lee Serafim De De las Dreamcatcher Y del PSY Y ya dije de Icon Bueno Lo vuelvo a decir De Icon Que fascinada estoy Con Flash De Icon Pero bueno Ya Próximamente Les voy a subir ese video Antes de pasar al tema De Lee Sond Man Porque es un poco largo Vamos a hablar de Generación de niñas Pues figurate tu Que ya casi para terminar La semana pasada La SMTK A través de sus redes sociales Oficiales Posteo esta imagen Que parece como una araña Como una neurona Como un ojo Quien sabe una cosa muy rara Pero en tono rosa Y etiqueto A todas las cuentas De Girl Generation En Twitter Y en Instagram Todas dijimos Ay no juegues Van a regresar Las plásticas Van a regresar Estas mamas Porque además La Tellón Durante febrero Enero Dijo que si Va a regresar El grupo Cuando un fan Le preguntó Si tienen planeado Algo Para este aniversario Si tienen planeado Regresar con música nueva Porque es su quinceavo Aniversario La Tellón Dijo que si Entonces Cuando SMTK Publica esto Claro A todas nosotras Se nos trepó El ácido úrico Al tope hermana Andábamos viviendo La fantasía Muchas Incluida yo Pensamos No se emocionen Porque esto puede ser Otra cosa Yo estaba muy emocionada Pero al mismo tiempo Dije mira No te ilusiones de más Porque al rato Donde no sea Te vas a poner triste Mamona Y hecho y dicho Comadre Lo que sorprendió mucho Es que Se hablara de un regreso De Girl Generation En mayo Cuando Todo apuntaría A que un regreso De generación de niñas Fuera para el mes de agosto Porque es la fecha De su debut Empezaron a haber teorías De que va a ser un single Y de que luego Nos van a lanzar un álbum Ay hermana Pero bien estúpidas Y payasas Quedamos Mira Mira Hasta con chapitas Nos pintó la SMTKM Porque a los dos días Sube Otra imagen Donde Pues nos anuncia Que es el lanzamiento Del primer mini álbum De la Giojon O sea Esa imagen rosa Era para anunciar El lanzamiento De la Giojon Algo que ya se venía Rumoreando Porque el fandom Cuando subieron Esa imagen De De Etiquetando a Girl Generation El fandom dijo No se emocionen Porque pudiera ser El mini álbum De Giojon Pero todas dijimos Pero como Si nada más Están etiquetando A Girl Generation No etiquetaron a Giojon Pero pues si hermanas Resulta que no Que no era el regreso De las generación De niñas Que es el lanzamiento Del primer mini álbum De Giojon Titulado Deep Que ahora Se agradece Y se aplaude Ahí te va Porque mi comadre Giojon Ha estado Talache Y talache Como loca Sacando música Primero como Giojon Y luego como DJ Gio Ella ha tenido Grandes temas Tuvo Mystery Tuvo la otra Wannabe Tuvo Dessert Y el año pasado Lanzó otra Ha tenido Grandes canciones Giojon Y le ha ido Muy bien Como para que No le hubieran Sacado ya Un mini álbum Señora de CMT Se tardó usted Mucho Mejor a la Yuna Le sacó un mini álbum En coreano Y en chino O en chino nada más Será No también la Yuna Si a la Yuna Y digo No es que mi Yuna Preciosa no se lo merezca Porque ustedes saben Que es mi bayas Pero pues mi comadre Yuna No ha estado Tan activa En la música Como la Giojon La Giojon Ha estado Pero bien activa En la música Y mira hasta cuando Le vienen a lanzar Un mini álbum A mi comadre Se agradece Porque Giojon Le ha talacheado Mucho para este mini álbum Y la verdad es que Yo si lo voy a comprar Nada más Por apoyar a mi comadre Lo voy a comprar Y porque no voy a hacer Que después de esto Ya no me le saquen Otro mini álbum Como a la Yuri Que ya no Como a la Tiffany Que le sacaron I wanna dance Si se llamaba I wanna dance Yo quiero bailar Si se llamaba Si no Ay no esperate Yo no me quedo con la duda Jamás No se me Ay I wanna dance Ay tengo aquí la melodía Pero no la puedo cantar I just wanna dance Yo solo quiero bailar Yo solo quiero putear Por ahí si ustedes No estaban enteradas Y se quedaron con la idea De que la De que las generaciones Niñas iban a regresar Pues igual y si Pero quien sabe cuando Porque Esas son otras Igual que las Blackpink Pero por lo menos Las Girl Generation Pues ya sabemos Que ya Fueron de la segunda generación Pero las otras En el punto más álgido De su carrera La chingada YG Haciéndose la loca El siguiente tema Está bien complicado Pues nadie le quiere Comprar las acciones A la Liz Son Mami Hombre Es que también la vieja Anda pidiendo de todo Se anda poniendo sus moños Quiere vender Pareciera que no tiene ganas De venderlo Porque dicen los medios De comunicación Que se friegue y muele Con que nada más No quiere soltar La administración de la agencia Chihuahua yo digo Si lo estás vendiendo Pues Mami No te pongas tan exigente Entendemos Es tu agencia Tu fundaste La SM El cariño El sentimiento Quieres seguir mamando Claro Se entiende Tu creaste el concepto Del K-Pop De los grupos de idols Por allá de los 90 Se entiende todo eso Pero si te van a ganar Todo eso chihuahuas Pues no lo vendas Quédatelo Ah pero es que la señora Quiere seguir ganando Sin tener que soltar Ningún centavo Porque crees que lo está bien Eso es lo que dice La gente conocedora De las altas economías De allá de Corea Y esa gente Que le entiende A los negocios Y a las acciones Y a las cosas bursátiles Claro es toda una estrategia Ahora mucha gente Por allá anda diciendo Que esto tal vez Es una estrategia Que realmente La Lison Bank No quiere vender Y que lo único Que quiere es hacer Que se vayan para arriba Las acciones de su agencia Porque no le ha ido tan bien Cállate Porque con todo esto De que quiere vender Y no vende Ay Y de que ya le están haciendo El Fuchi Ah porque Mira La Naber Que es un buscador De allá de Corea ¿Sabe usted quién es Naber Señor productor? Bueno la Naber Andaba ahí Muy detrás De las acciones De Lison Bank Quería meter su cuchara ahí Y estaba la Naber Está la Cacao Corporation La CYM En algún punto La Javi Corporation También quiso Como que ahí Entrarle Entrarle a la disputa Por comprar las acciones De la SM Pero la Javi dijo Ay no ya me voy yo Y ahora Quedaba la Naber La Cacao Y la CYM Pues resulta que La Naber ya dijo No hombre Ya no quiero nada Se está poniendo Muy exigente esa señora Y ya mandó ahí Su lista de requerimientos Ni la leímos Ay ya Ya no nos interesa No lo dijo así Lo dijo de una manera Más diplomática Pero pues ya se retiró De la competencia Y ahora nada más Se lo dejó Nada más le dejó El pedo a la Cacao Y a la CYM Pero al parecer La CYM también Ya anda como Pues como que ya No nos interesa Mucho Es que te digo Que la Lison más Se está poniendo De exigente ¿Qué es lo que exige? Quedarse en la administración De la agencia Y muchos fans De SM2TM Yo soy súper fan De SM2TM Yo adoro a SM2TM Pero muchos fans Que son así Pero cegados Por el fanatismo Y por sus grupos Dicen Ay es que pobrecito Él quiere seguir Tomando decisiones Por los grupos Él quiere seguir Creando los conceptos De sus grupos Tu madre Él no quiere eso Él quiere seguir Mamando de las ganancias De SM2TM Pero sin tener Que declarar Los impuestos Ah porque hay Mucha gente por allá Porque hay muchos fans De SM2TM Que no saben Muchas cosas De este señor Es muy buena Ondis Lo queremos Al señor lo queremos Pero Que no se te olvide Que hace un par de años Estuvo perseguido Por la Interpol Porque Tuvo ahí pedos Con la declaración De los dineros Por ahí Sobornos Uy no Si no crees Que la SM2TM Ni este señor Han salido libres No Hasta la Interpol Lo andaba buscando Porque se juyó No se juyó Salió de Corea Pero En un tiempo En el que Le dijeron No puede salir Y él antes Ni tarde Interesante Que se va Algún día Les contaré De todo ese Gran chisme Que hasta salió Boletinado En la Interpol Claro Y todo porque Por mal Y por los grandes Sobornos Que dicen Al final de cuentas Se supone que La evidencia No involucró A Alison Mann Pero pues mira Tachado ya quedó Y luego Porque el gobierno Hizo algo Como una indulgencia O algo así Donde perdonó A todo mundo Que tenía cosas así Y entonces como que Ya lo exoneraron No lo exoneraron Porque nunca estuvo Procesado Porque nunca estuvo Como Declarado Culpable Simplemente como que Se olvidaron de eso Como que el gobierno Dijo Ay pues ya se les va A perdonar esto Y ya no van a ser Perseguidos Y como nunca se comprobó Nada Y como no hay evidencia Pues ajá ya Y ya por eso Pero Pues en su momento Alison Mann Y mira Así que tú digas Uy que bárbara Que buena gente Es la SM Entertainment Pues se sabe que No hermana Se sabe que tiene sus mañas Y bien feas Ay que bárbara Que bruta Grabó todo esto Ay bueno Les voy a poner contexto Ay yo ya Solté toda la chisma Mira Ahí te va Pues ya ves que Alison Mann Que es el fundador De SM Entertainment Y que actualmente Es uno de los directores Más importantes de la agencia Y es uno de los productores Porque además Es productor musical De SM Entertainment Desde el año pasado Se informó que Puso a la venta Sus acciones Todas sus acciones Dentro de SM Entertainment El 18 punto Y tantos por ciento Que tiene de las acciones De SM Entertainment Las puso a la venta Al vender sus acciones El quedaría Totalmente fuera De SM Entertainment Únicamente Seguiría siendo La figura importante Como el fundador Pero ya no tendría acciones Es decir Ya no recibiría ganancias De SM Entertainment Saldría de la junta De accionistas Saldría de la junta directiva Ya no tomaría decisiones Y únicamente Conservaría su cargo Como productor O sea Seguiría siendo productor Entonces se informó Que había varias Empresas Varios conglomerados Que andaban detrás De las acciones De SM Entertainment Y se suponía Que hasta marzo Cacao ya había logrado Llegar a un acuerdo Con SM Entertainment Pues ahora resulta Que no Que ya nadie De estos grandes Conglomerados Quiere comprar Las acciones De SM Entertainment Y los rumores Todo esto son rumores Todo esto es lo que se habla En los medios De comunicación Supuestamente Naber Se retiró Es un hombre Es un hombre Muy visionario De SM Entertainment Pero que le pertenece A Lison Man Y que por ahí Se va como que Los dineros Una cosa muy Trucu tru Que nosotros Pues ni entendemos Porque ni sabemos De esas cosas Otra de las exigencias Supuestamente Los medios de comunicación Es que este señor Siga siendo parte importante De las decisiones De SM Entertainment Para que Su empresa consultora Pueda seguir trabajando Para SM Entertainment Según los medios De comunicación Antes de vender Sus acciones El quiere asegurar Pues que va a seguir Teniendo estas Entradas de dinero Según una fuente Cercana a Naber Dijeron que Ellos ya no están En la puja Por las acciones De SM Entertainment Y que ni siquiera Leyeron los requerimientos Que mandó Lison Man Porque pues ya No les interesa Comprarlo Y también Al parecer Si Huayem Va por el mismo camino Si Huayem Es la dueña De Mnet Es la dueña De Es un conglomerado Grandísimo Es productora Hace música Hace series Hace películas Vende alimentos Vende ropa Vende accesorios Vende merch Bueno vende de todo Hasta la cola De vender Entonces Hermanas La C Huayem Es un conglomerado Muy grande Que se compara Está al nivel de Samsung Entonces fácilmente Pueden comprar Las agencias de No dudo que Lison Man Si quiera asegurar Que las cosas Dentro de SM Entertainment Se sigan haciendo Como él las está haciendo Por eso es que la agencia Está en la posición Porque si hay algo Que si hay que reconocer Es que una vez Que entra capital externo A una agencia Del tamaño de SM Entertainment Las cosas cambian Muy feo Y si hay la posibilidad De disolución De grupos Porque hay una reorganización Acuérdense Lo que pasó Con Cube Entertainment Al que un conglomerado Compre acciones De una agencia Va a haber cambios Entonces seguramente No dudo que Lison Man Quiera asegurar Que no va a haber Estos cambios Asegurar Que va a poder Seguir teniendo Las riendas De la agencia Entonces seguramente Hay parte de eso Y claro Tampoco se niega Que si le de como El sentimiento Vender su patrimonio Lo que él fundó Desde cero Ahora también Mucha gente opina Que todo esto Se trata de una estrategia Que realmente Lison Man No tiene la intención De vender Y únicamente Pues está haciendo Todo esto Para que el valor De la agencia Vaya incrementando Y por eso Hay tantos regresos Para aumentar El valor de la agencia Y así vender Más cara Sus acciones Generar más dinero Solamente El señor Lison Man Sabe lo que va a hacer Esos Yo mira La verdad es que Si te soy bien 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 honesta A mi si me da miedo Que Lison Man Venda SMTM O sea Y digo venda SMTM Porque el 18% De acciones Que tiene Lison Man Es el porcentaje Más alto Que tiene un accionista A mi si me da miedo Que Lison Man Si venda SMTM ¿Por qué? Porque si somos objetivos El que ha llevado Las riendas De la agencia Es ese señor A pesar de que Él no esté En el cargo de CEO A pesar de que Él no esté involucrado Directamente En temas gerenciales Él sigue teniendo Una voz muy importante Él sigue siendo Pieza clave Porque él es el que Se ha inventado Todos estos proyectos Como por ejemplo El NCT Él se lo inventó Por ejemplo El tema de su universo El este Cultural universe ¿Cómo se llama el CEU? Cultural universe No sé qué cosa También se lo inventó Él El concepto de la céspa Él se lo inventa Entonces Él tiene mucha imaginación También claro Al venderlo Va a haber cambios Y esos cambios Pueden dar un poquito De miedo Entonces ¿Qué tal? Ay no Ni pensarlo No lo vendas No lo vendas Quédatelas Quédatelas ¿Para qué lo vendes? Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye